¿Qué pasa si tuviéramos una máquina del tiempo que nos permitiera retroceder y estar de manera invisible fijándonos y viendo lo que sucedía en una comunidad cristiana de los primeros años? En el año 35, 40, pues quizá en Jerusalén, pero a lo mejor en alguna de las ciudades romanas de Grecia o incluso a lo mejor en Persia, al margen de diferencias que seguramente ya empezaron a existir, había una característica común. Todos eran conversos, todos. Unos procedían del judaísmo, otros procedían de la gentilidad, es decir, eran griegos, eran romanos, todos eran conversos. La característica del converso, entonces y ahora, es el entusiasmo. El converso es alguien que en un momento dado de su vida, puede ser converso a los 18 años, puede serlo a los 70, en un momento dado de su vida ha descubierto algo como una novedad. Incluso un converso puede ser católico practicante de toda la vida, pero católico practicante de aquellos de cumplimiento, es decir, cumplo y miento. Ese converso, por lo que sea una enfermedad, el matrimonio con alguien que tiene mucha fe, el encuentro con un amigo en el trabajo, lo que sea, se ha encontrado con Cristo, ha descubierto a Cristo como una novedad y está entusiasmado por Cristo. La consecuencia inmediata es la conversión personal, aunque nunca la perfección se intenta, pero se lucha, pero ya sabemos que somos pecadores. Pero sí el deseo, la lucha y después la transmisión de lo que ha descubierto a los otros. Familia, amigos, sociedad. Típica comunidad cristiana, repito, de los años 30, 40, 50. Incluso después, cuando con Nerón, aproximadamente año 63, empezó la persecución, bueno, pues, claro, las comunidades se redujeron, se escondieron, bueno, pero sobrevivieron, porque eran comunidades de conversos. Es verdad que en dos, tres generaciones eso podía haber pasado, porque ya eran hijos de católicos, de cristianos, nietos de cristianos. Pero la persecución hizo que el que quedaba, quedara con una fe muy purificada, muy entusiástica, que aguantaba y era capaz de, con la gracia de Dios, de enfrentarse a esa persecución, de no rendirse y de llegar incluso al martirio. Característica de, digamos, el cristianismo en los primeros siglos, hasta, por lo menos, hasta el edicto de Milán, en el año 313, con Constantino. Bueno, ¿qué ha pasado después? Sigue habiendo conversos, pero la mayoría no somos conversos. Eso tiene su parte positiva, ¿eh? Tenemos una tradición heredada de generaciones, pero nos falta el entusiasmo, a la mayoría, nos falta el entusiasmo. Nos falta ver a Jesús como algo nuevo en nuestra vida. Aquella gente que vivía en un ambiente pagano de distinto tipo, porque había muchos tipos de paganismo, aquella gente experimentaba a Cristo como su salvador de sus propios pecados, como su iluminador. Es decir, el que les decía qué era bueno y qué era malo y, por lo tanto, les evitaba hacer el mal, aunque fuera con la conciencia recta, con la conciencia tranquila. El que les enseñaba la verdad, el que les salvaba de los pecados cometidos, el que les impedía cometer nuevos pecados. Cristo era su salvador en la tierra. Y, además, creían firmemente en la vida eterna. Cristo era su salvador. Y esto les llevaba, primero, a vivirlo ellos, a vivir con Dios una relación de agradecimiento y de amor, porque les había salvado. Tú, Señor, me has salvado. Si no hubiera sido por ti, ¿qué habría sido de mi vida? Y luego les llevaba, insisto, a transmitirlo a los demás. Yo quiero que mi hijo se salve. No solo que se salve en la vida eterna, que se salve en esta vida, que lleve una vida honesta, recta. Sí, pero los demás, el ambiente te está diciendo que eso no es pecado. El ambiente te está diciendo que no pasa nada. Pero yo sé que sí que es pecado. Yo sé que me ha hecho daño y que me hace daño y yo no quiero que esto le suceda a mi hijo. Repito, comunidades cristianas de los primeros siglos. En el año 2012 apareció, traducido al español, creo que en Pai 2, apareció un libro interesante. Se llama El efecto Lucifer. Es de un psicólogo de Yale, Philip Zimbando. Un psicólogo que estuvo, supongo que cuando era mucho más joven, obviamente, en el año 75, hizo un experimento en una prisión, si no recuerdo mal, era Springfield, Springfield o Sprinting, bueno, una prisión norteamericana, donde introdujo a una serie de alumnos, como si fueran unos presos y otros carceleros, a ver cómo se comportaban. Y en muy poco tiempo, el experimento solo duró una semana, porque fue un desastre, fue eficaz como experimento y en desastre en cuanto a las consecuencias. Los estudiantes que hacían de carceleros se comportaban como bestias y los estudiantes que hacían de presos se comportaban como presos también de aquella manera. Más tarde fue solicitado para investigar el porqué del comportamiento de los soldados norteamericanos en Irak, si no recuerdo mal, en aquella prisión terrible de Abu Ghraib. Hubo una encuesta en el Congreso norteamericano sobre el comportamiento de los soldados norteamericanos y él, fruto de estos estudios, publicó este libro, Efecto Lucifer. Bueno, analiza no solamente su experiencia en Springfield y su experiencia, los resultados de Abu Ghraib, sino va analizando otras cosas que han ocurrido en la historia. Por ejemplo, las matanzas de las brujas en Salem, en Estados Unidos. El holocausto nazi, seguramente podía haber encontrado muchísimos ejemplos más. Y él llega a una conclusión. No digo que esto sea palabra de Dios, pero es un libro interesante en cuanto a la aportación que hace para pensar. Dice, el ambiente, a la hora de cambiar nuestro concepto de bien y de mal, es tan fuerte, o puede llegar a ser tan fuerte, que personas normales, personas buenas, personas que tienen criterios morales sanos y rectos, poco a poco lo van deformando y hacen cosas espantosas que no hubieran hecho antes. El ambiente. Repito, no es que esto sea palabra de Dios, porque Zimbando olvida algo que para nosotros que es esencial, que es el pecado original. Esa semilla del bien que llevamos dentro y esa semilla del mal que llevamos dentro. Es decir, el trigo y la cizaña que cada uno lleva. Pero el ambiente ciertamente es poderoso. ¿Por qué os digo esto? Porque aquella gente que se hacía cristiana, año 35, año 70 en Roma, año 200, año casi 300, cuando está Diocleciano y hace las grandes matanzas en el imperio, las grandes matanzas de cristianos, aquella gente era conversa porque comparaba y decía, el ambiente me está diciendo que la poligamia es buena o que el divorcio es bueno o que el aborto es bueno, pero Cristo me está diciendo que no es bueno. Y Cristo tiene razón, no solo porque yo creo en lo que me enseña Cristo, sino porque yo lo he experimentado. Yo he sido víctima de la lujuria y veo hasta dónde me ha llevado la lujuria. He sido víctima de la violencia, he sido violento, yo he sido víctima de la corrupción, he sido víctima. Y he visto hasta dónde me llevaba. Yo he tocado el pecado, yo he tocado el pecado. Y sé que Cristo es mi salvador. Aquella gente prefería morir antes que renunciar a la vida, aquí en la tierra y a la vida del cielo. Pero nosotros, y eso es lo que me parece que con mucha sabiduría titula su libro Zimbando, nosotros que estamos padeciendo el efecto Lucifer. Que consiste en que poco a poco se nos va adormeciendo la conciencia. Poco a poco nos van diciendo, no pasa nada. ¿Qué importancia tiene? Si da lo mismo, si todo el mundo lo hace, si esto no es pecado y si lo dicen son cuatro radicales, ultras que existen en la iglesia católica y que hay que echarlos fuera cuanto antes, porque la iglesia tiene que acomodarse a los tiempos. ¿Por qué vas a amargar a un joven, a un adolescente, diciéndole que la masturbación es mala? ¿O por qué vas a amargar a esa persona que se ha enamorado de la otra, que no es su mujer, que no es su marido, diciéndole que no puede tener una relación con ella? ¿Por qué vas a amargar a este que va a meter manitas en el cajón para llevarse unos cuantos millones del erario público? Nada es pecado. Esto es el ambiente. Algunas cosas siguen siendo, por supuesto. Cada tiempo tiene sus modas morales. Se acentúan, declinan. Bueno, pero la laxitud es la norma del momento presente. Es el efecto del demonio. Es el efecto de Lucifer. Nos drogan, nos adormecen la conciencia. No pasa nada, no pasa nada. Y aquel que se atreve a decir, esto no es verdad, esto no es así, esto te hace daño, que fumarte hace daño, que no es que te lo diga el médico porque quiere fastidiarte, que son tus pulmones los que te lo dicen. Bien, ese es un ultra, un ultraconservador, un fascista, un nazi, un despreciable, perseguible, perseguible, condenable, ya también incluso legalmente. Por eso hoy, primero necesitamos a alguien que nos sacuda, no digo físicamente, pero que nos zarande un poquito y que nos despierte del sopor en que nos está metiendo el demonio con su efecto Lucifer. Y después necesitamos experimentar, como si fuéramos conversos o siendo conversos, experimentar a Cristo como el Salvador. Señor, tú eres, tú eres mi Salvador. Quizás no has hecho nada malo, me refiero a nada grave, todos somos pecadores. Pero sabes, lo sabes si eres sincero, que podías haberlo hecho. Y quizás si lo has hecho, no digo que hayas matado a nadie, no, bueno, que no has sido un defraudador de estos grandes que tienen en las islas Caimán, no sé cuántos miles de millones, bueno, no, pero has metido la mano, has robado, has hecho aquello que no estaba bien. Y tú sabes que es Cristo el que te endereza, el que te corrige con mucho amor, pero con mucha verdad. Y que sin Cristo estás perdido, porque vas a peor. Y yendo tú a peor no eres feliz, y yendo tú a peor destruyes tu familia, y yendo tú a peor también deterioras la sociedad. Es decir, necesitamos ser conversos, necesitamos, delante de este efecto Lucifer, que es una droga colectiva, necesitamos darnos cuenta de que Cristo es nuestro salvador, que sin él nos dejamos arrastrar por la corriente, hacemos las cosas peores, el pueblo alemán que llega a justificar las matanzas nazis de los judíos, y no solo de los judíos, no digo todo el pueblo alemán, pero sí la mayoría. Aquella gente era buena y por supuesto con un nivel cultural, no digamos en el tema musical, espectacular. El efecto Lucifer les fue drogando, les fue drogando, y terminaron por justificarlo. Y así el resto, y nosotros también corremos este riesgo. ¿Qué tiene que ver esto con el Evangelio de hoy? Hoy habla Jesús, manda a los apóstoles de dos en dos, a que prediquen la conversión, la conversión, y les dice que no lleven ninguna estructura, nada más que lo mínimo, un bastón para apoyarse en el camino, y las sandalias. Que no lleven dinero, que no lleven ni siquiera comida, que confíen en Dios. ¿Qué es lo que en cambio tenían que llevar? Y de eso abundante, tenían que llevar el amor al Señor, para poder transmitirlo. Y tenían que llevar el convencimiento de que Cristo era su Salvador. El deseo de evangelizar por el bien de esa persona con la que se iban a encontrar, y por el bien, por supuesto, de Dios en primer lugar, y de la sociedad en conjunto. Ahora, ¿tenemos nosotros eso? Tenemos muchas estructuras, todavía, todavía. Colegios. Hace unos años, no sé cómo estarán ahora las cosas, pero vamos, hace unos años, una feligresa me contaba que un colegio católico vecino, todos me imagino que sabéis a cuál me refiero, en ese colegio su hijo iba a misa, y solamente otro de la clase con él iban a misa. No digo que esto sea culpa de los religiosos que llevan ese colegio, pero esto es una realidad. ¿Para qué queremos colegios? Si no somos capaces de transmitir en ellos la fe, lo mismo podríamos decir de las parroquias, de todo lo demás. Es decir, las estructuras tienen que estar para una causa. Y cuando digo las estructuras, no solo colegios, pienso, la televisión, la radio, las estructuras de que nos hemos dotado en este tiempo, en estos dos mil años, tienen que estar para una causa, la evangelización. Porque esa es la causa por la cual el Señor ha fundado la Iglesia. Transmitir su mensaje de amor, de misericordia, de esperanza, transmitir su mensaje de conversión a los hombres y mujeres de cada época, en la medida en que esas estructuras no sirven para la evangelización, están de más. Es una cáscara, quizá bella, eficaz en algunas cosas, pero vacía, un nido sin pájaros. ¿De qué sirve tener colegios católicos? Si no, salen de allí alumnos entusiasmados con Cristo y con la fe. Repito, lo mismo podemos decir de las catequesis parroquiales. Este tiene que ser nuestro examen de conciencia. Es verdad que tenemos derechos y que tenemos que defenderlos como católicos. Ayer, el arzobispo de Oviedo, el señor Sanz, decía en un tuit, han vuelto, se refería al gobierno, ha vuelto el gobierno con la dictadura totalitaria. Ha vuelto la dictadura. Lo decía él, ahí está, es público. Se refería al acoso a los colegios católicos y a la clase de religión. Es verdad que tenemos que defender nuestros derechos. Me parece que el arzobispo de Oviedo tiene toda la razón en lo que dice. Pero yo voy un poquito más al fondo. Tenemos que defender nuestros derechos como ciudadanos libres en un país libre. Pero lo que tenemos que hacer, sobre todo, es transmitir la fe. ¿De qué sirve tener colegios o radios o televisiones, que cuestan, además, muchísimo dinero, si no somos capaces de transmitir aquello que hemos recibido, que es lo más importante en nuestra vida? El efecto Lucifer nos adormece a todos. Necesitamos encontrarnos con Cristo, descubrir que Cristo es nuestro Salvador y salir a pregonarlo. Y usar nuestras estructuras, las que nos dejen, para eso. En los primeros siglos no tenían colegios, no tenían ni siquiera parroquias, transmitían la fe en la familia, y llenaron el imperio de gente que fue capaz de dar la vida por Cristo. Ahora podemos tener muchos colegios, muchas parroquias que cada vez se cierran más, y resulta que cada vez nos faltan más jóvenes y cada vez hay menos vocaciones. Algo estamos haciendo mal. No solamente tienen la culpa los de fuera. Algo estamos haciendo mal. Quizás es que no somos conversos, no nos hemos encontrado con el Señor, y no nos hemos dado cuenta de que Él es nuestro Salvador, y por eso no tenemos el entusiasmo para contagiarlo a los demás. Que así sea. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias.